Tienes que darle a los autos ¿A vos? Ah, el virus está del otro lado ¿De dónde viene? Ehhh... Si lo haces... No te vayas a cagar, Rodrigo, y mirá que si te pegan en los... ¡OJO! ¡NO! ¡Que idiota! Hace mucho que no juego a esto Se suicidó al boludo Casi Andá corriendo, te mirá que te rom... te tiran los cosos... los contenedores ¡OPA! ¡Que eso! ¿Se cayó? ¡Vamos, virus! ¡Vamos, virus! Hay que tirar uno solo Ah, son blindados, ¿no? No... ¡Lista! No, pero no se... ¿Cómo me suicidió? ¿Qué se hace? Me suicidí con... ¡Vamos, virus! ¡Bien, virus! Tengo buena puntería No confiaba en vos Mentira Mentira Bueno, de verdad, no confiaba, pero... Lo primero que dijo... No, me tocó con el virus Eso... Aparte, si yo hubiese sido virus, me hubiese dolido Pero estás dormido, así que no caes todavía No, en realidad no estoy dormido, estoy más despierto de lo que crees ¡Uy! Me trago dos tazas de café en el tren Que... Por lo menos Seguro se cruzaron de sala y están dañando algo estos dos Ah, igual estos autos aguantan un disparo, ¿no? ¿O no? Sí, la verdad que... No, si aguanta un disparo es un A No, no Tengo una sensibilidad altísima, boludo Porque, claro, estaba jugando al ritmo ¡Ah, claro! ¡Joojuu! Así ¡Noooo! ¡Mirá, mirá cómo lo quiero! ¡Nooo! ¡Nooo! Sí, lo quiero jajajajajaja no vale.. pará!? no vale cambiar de auto no vale? no vale porque aguanta, yo lo tengo casi roto osea un cohete mas me lo rompe si no, no tiene gracia va? digo yo? no se si quieren lo hacemos pero yo no tengo problema vos no lleno o soy yo? no, yo no lleno, si es decir tenes que ir hasta el fondo y tomar toda la carrera me van a hacer devolvente uno por cada lado y vas a revertir wow me paso me paso decir tomo wow casi campeon no ay que cagazo me pegue hijo de puta ay que no ya se cuando voy a hacer voy a hacer la 345 no boludo esa no es suicida esa sale idiota que me vas a cortar la la carrera porque se esta corriendo mucho este petero no se cayo se cayo si porque se estaba pasando de punta a punta teniamos que romper el medio primero iba corriendo y se la puso porque miren el aire me cago me cago me cago jajaja que buena esta vamos a ver si en los carcours dice lo mismo jajajaja ay no 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 te suicides, no te suicides, por favor. Nota mental. Que copado que esta el auto este que te dan así pintado así. Si me gustan los costados que tiene, esta bastante bonito. Con la chanta si esta bueno. No. 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 Ojo que le viene en el real. Le agarraron de punto. Ah, le reí. No. Si. Tírales, tírales, tírales. Ojo que viene uno de atrás. Puedo que viene Claro, el lucho está encerrado en dos, eh, listo Yo que estoy encerrado, gil Pobre... ¡No! ¡Oh! ¡Casi me mato! ¡Vamos, Viru! ¡Ah, pará! ¡Somos tremendos giles! ¿Qué pasó? ¡Soy tremendo! ¡No! ¡No les voy a decir! Porque no se los voy a decir porque tal ¿Qué? No se los voy a decir ¿Te ha ideado? ¡Si! ¡No me había dado cuenta, boludo! ¡Cambialo! ¡Espérate! ¡Que asco, boludo! ¡Que asco! ¡No, boludo! ¡Sacá eso! ¡Es un asco el ideado! ¡Que asco, boludo! ¡Para que sonete! ¡Es arregle guiado! ¡Oh! ¡Toma! ¡Casi te la comes en 3D! ¡Toma! ¡Abel, pa' vos! ¡Mierda! 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 ¡Woohoo! ¿Dónde está? Y le pega ahí atrás ¡Aaah! ¡No! ¡Le queda uno! ¡Le queda uno! ¡Le queda uno! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Keeplo! ¡Fue un resumen! ¡No! ¡No! Subiste... Subiste uno que tenía tipo... un resumen de todo y vos cité Dijimos que nos vale guiado, ¡Zorete! No llegué vos. Ay, me pasó por al lado. No llegué vos. Ese fue guiado pero de acá le ha chido. Mirá el Vicario va hasta allá atrás. Es que si no, no llega. Es re falso. ¡No! ¡No! Buenísimo, buenísimo. ¡Qué bien me lo puso! ¡No llego! ¡Ya volviste! Pero me la puso de costado, o sea. ¡Pero mirá, mirá! Está usando guiado el Zorete. ¡Ah, Zorete hiciste titula cuando se ha guiado! ¡Anda! Estás usando guiado, no sabés. No sé, aparte... ¡Ah, mirá! Ahí, ya. Hey, no vale cambiar de auto. No, no cambió. No, ahí cambió. Está hecho mierda, bol. Mirá, mirá. Ahí va. Esa la posa. ¡Oh! ¡Toma! ¡No llega! ¡No llega, duro! ¡No llega! Me dieron detestuos a mí, ¿no? ¡Jajaja! ¡Está bueno peor, peor! ¡No, tío! Lo que pasa es que es pesado. Por eso no es la delictiva. Bueno, hay algunos que son con la insurgente. Imaginate. Tienes que pegarle 500 veces. Vale. ¡Más o menos! Y hay gente que todavía la cambian. Oh! Bueno, no hayan resub添ado. ¡No! ¡No llega! ¡No llega! ¡Mirale ahí! A la puta no llega. Vamos los pibes. ¡No, hijo de detestuos! jajaja ah es mas facil ser el coso que el otro eh mal che, estas al lado o bueno en realidad nosotros ya le ganamos siendo conductores no? pero bueno pero nosotros tambien, es mal y de primera le ganamos y es mas exacto por manco si Miren, uno por cada lado, eh. Dale. O por abajo y yo por atrás. Mmmmm. ¡Wow. ¡Qué job, qué mierda! ¡Se le declaraba esto! Qué mal pensado que sos, vos. No, mal pensado es quien, vos. Nada, hay que ver. Vos andaste primero. ¿Usted me aprende verdad? ¿Usted me aprende verdad? Te preparo. Te puso linda eso Disimula, vayas, vayas, vayas Disimula, vayas, vayas Vamos, Viru Yo contigo a ningún lado ¡Va, al infinito! ¡Va, salió! No, guiado no No, ¿estás tirando guiado? No Tiré guiado, pero te he grabado Que no te pegué guiado El guiado me pegaron, Viru Si no, no me hubieran roto tan rápido Maricones No, no, pero estoy grabado Tengo el guiado, pero no te llegué a apuntar Ahora si vos sos guiado Toma No, no, vayas Toma, toma Por bagazo, asqueroso El mundo Cambia de auto, cambia de auto Nooo ¿Cómo por eso te dirigieron? Eh, con la ruedita Ah, que cagón Yo le quiero gober al otro lado Para ser ahora, con la ruedita ¡Pero pará! ¿qué es lo que es? Disparale, disparale cuando chue contra el camión rojo O trae al hipólico rojo, es cuando le testes a disparar Si Me está cambiando de auto Sí, ¿qué piensas? No, no, no Lo estaba haciendo a ustedes Mirá, le va a pegar uno y se va a morir Uy, hijo de puta Yo no llego a que marque el rojo No, pero igual en el camino te lo marcas, a mi me siguió uno No, pero si no está rojo del todo, no lo sigo Miru, si tirás bengala, las bengalas no piden Es lo que estoy haciendo Mentira En serio Las bengalas no impiden, tarado En serio, boludo No mientas más Te lo juro No llega, ves que no llega Lo juro por mi Gate 4 Ah, bien, qué assito Y vamos a morir UOL Buah, todos los musiles No podés esquivar tanto musiles, boludo Yo morí a la primera No tienen No, 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 nada, Virgo, nada Está bravo para conducirlo a la puta madre No, no, no llega, no Toma, oh, que falso No, 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 no Que triste, que te mando a loco Pablo, el guiado no es rápido para dispararle Te quedaste y vos lanzaste a lo mismo No, no llega No, no llega, no llega Ya, si te pones en la esquina, el auto no llega para quedarme en la esquina Es que la ropa está muy, muy baja No te preocupes, yo carreo ¿Cómo está el misil que te dirigió? Seleccionas las armas y le das las rodas No tengo más de los comunes Y podría haber agarrado tu dirigido pero si no es común No se puede tirar ¡Cállate y tomame dinero! ¡Cállate y tomame! ¡Vamos Viru! ¡Cállate y tomame! ¡Este no te lo haga que te lo haga misil! ¡Para! ¡Vos! ¡Voy a agarrar tu dirigido! ¡Me está haciendo quemar! ¡Jajaja! ¡Queda un minuto! ¡Pero me parece que no se nos termina el tiempo a nosotros! No, ganan ustedes, ganan ustedes ¡Ah! ¿Por qué venís por mí? ¿Sorete? ¡Porque sos el youtuber! ¿A vos no enseñaron en la escuela que siempre tenés que ir a fastidiar al youtuber? No Porque cuando yo iba a la escuela no había youtuber ¡Exacto! No había internet ¡También! ¡Eh! 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 Tampoco tenés que celebrarla ¡Toma! ¡Es muy falso ahí el FD! Ahora sí me van a pegar, seguro Bueno, ya me está haciendo quemar esto ¡Sí! ¡Ya está! ¡Está esquivando! ¡Ya está! ¡Combine! ¡Eh! ¡Combine! ¡Ya está! ¡Está enamorado! ¡Está enamorado! ¡Está enamorado! ¡Eh! ¡No saltó el boludo! ¡No! 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 ¡No me daba la velocidad! ¡Este salto de acá! ¡De acá capaz que sí! ¡No! ¡Igual si lo tiraste del dirigido! ¡Mirá que! ¡No es! ¡Si viene del frente! ¡Está el dirigido! ¡Te voy a bajar! ¡Está hecho mierda! ¡No! ¡No! ¡Es más! ¡Miren! ¡Yo ya me exploto solo! ¡No! 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 ¡No!